Se acuerdan el domingo Deleítate en tu corazón Haz todo lo que tú quieras Pero sepa que ante todo el Señor Te va a traer a cuenta Enjoy Si quieres ser el mejor abogado Enjoy Pero póngalo para la honra y gloria de Dios ¿Quieres ser la mejor doctora? Amén Y la iglesia va a orar para eso Pero disfrútalo Gózalo Para la honra y gloria de Dios Si el Señor te da para comprar Una casa de millón de dólares Alabado sea el hombre Pero honra a Dios con tus bienes Ah yo no aspiro tanto Yo a maestro Alabado sea el nombre de Dios Pero hágalo para la honra y gloria de Dios Jóvenes Ustedes tienen que pensar alto y grande Nosotros hemos sido llamados a ser cabeza y no cola Nosotros estamos aquí Pero no estamos de ilegales, de indocumentados Aunque usted sea residente o ciudadano americano ¿Ustedes saben que me pasó cuando yo llegué aquí al Canadá hace una semana? ¿No me querían dejar entrar? Come on American season No, no, es Canadá Yeah, I don't care Pero yo soy del cielo Allá tengo ya el pasaje seguro ¿Saben? ¿Quiere que les diga una cosa? La tragedia más grande Hello Y cada familia Justamente La primera vez que íbamos para Venezuela Barquisimeto Era la primera vez que salíamos nosotros de California Era el primer hazaña Fuera de Estados Unidos Hermano, usted no sabía Cómo estábamos de emocionados Yo me acuerdo que en esa época yo llevaba hasta tres maletas Como ocho trajes para cambiarme cada día Camisas y todo eso Ahorita yo cargo y no una Just one ¿Han visto dos trajes en la semana? Sí Y yo me acuerdo que yo ya Yo parecía que iba de paseo Yo iba con dos maletas ahí Wow Venezuela First time We were preaching Teníamos el ticket El pasaje ahí Pero llegamos tarde al aeropuerto Y el avión me dejó What? A muchos de nosotros Si nos descuidamos Cuando venga el avión El caballo blanco Con el hombre que dice Rey de reyes Y señor de señores Si usted no está preparado Te va a dejar Tú puedes tener el ticket ahora Ustedes saben que hay personas Hermano, la última vez me da risa Escuchen Y se subieron el avión Y se subieron Y empezaron dos personas A fight por el Pues yo le digo No riñáis Por el camino Empezaron a pelear No This is my This is my seat Look at, look at Look at my passport It's C-22 No, no, no This is my Empezaron a pelear Y se iban de bronca Entonces The tender flight call Al capitán El capitán llamó A la torre de control La torre de control Dio permiso Para que el avión Volviera al gay Llegaron al gay Y vino la policía Y bajó a los dos pacientes Hello Hello Porque no importa Que tú estés aquí Subido en el avión Pero si nos desconectamos De Jesús Cuando venga el vuelo Lo van a parar Y va a decir Jesús Apartados de mí No os conozco Pero esta mañana Yo no vengo a regañar Esta mañana le digo Hermanos Hay victoria en Cristo Jesús Si nos preparamos De hoy en adelante Va a haber victoria Y nos vamos a acordar Hermanos Se acuerda que usted Estuvo en Toronto Con amén Y nos vamos a saludar Y ya no va a necesitar Que se paren abajo Sino arriba Y ya lo va a poder saludar Frente a frente Mi hermano Porque el Señor Nos va a transformar Amén Yo creo que usted No ha llegado a Canadá Por simple Simple casualidad Es porque el Señor Te ha traído A hacer una grande obra En estos últimos tiempos Amén Ya me he levantado La mano por allá Familia en el nombre De Jesús Saben El pueblo de Dios Tiene muchos talentos Y nos estamos preparando Y aquí en Toronto Van a seguir preparando Miren Gran conferencia evangélica Llamados al corazón Jovencitos van a predicar No va a venir el hermano Ruge Pero van a ser jovencitos Que van a predicar Hermanos Después de que abran La Biblia Es palabra de Dios Vayan a escuchar Que habla el Señor El mejor sermón del sábado A mí me lo predicó Un niño de siete años No Estefan Bor Ni nadie Yo le estaba dando Estudios bíblicos A la familia A Jimmy A Brian A su papá Levantar el estandarte De Cristo Quizás el Espíritu Santo Te va a hablar a ti En esa semana Vamos Pero no estandarte Hermano Antes de terminar Yo le quiero decir En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Familia No votemos No votemos Esta semana Que ha pasado Si usted ha hecho Un esfuerzo Para venir Durante toda esta semana Hermano Alabado sea En el nombre de Dios Algo bueno Tuvo que haber aprendido Pero hermano Que No crean Que porque ya tenemos El ticket comprado Ustedes saben hermanos Yo Yo he tenido Por la gracia de Dios Ay que Señor Me hizo tan bonito No sé por qué Ustedes saben Que es Cada vez hermanos Poder ir a aeropuertos Diferentes Y hay una migración Que es bien dura Como la americana Ustedes saben Que es gente Que le han dado El cónsul De Estados Unidos En el país Allá en Colombia Perú Le ha dado ya la visa Y cuando llegan Aquí al puerto Sea Atlanta New York Miami Los Ángeles Llegan allá Y es El oficial De migración Si le dice Yes O no Él puede decir Mire el cónsul Le habrá dado La visa Pero yo digo Que usted no puede Entrar a los United States O América Usted Hermano Yo me he sentado Ahí A mí me tocó A mí me dieron Con harta Hermano Yo apliqué Cuando estaba Con Tenía una fianza De dos mil dólares Apliqué Por asilo Político Y ya casado Mi esposa Me pidió Y yo fui a Colombia Casi que no me la dan Escuche Yo hice firmar Una carta De susten De un policía De Los Ángeles Un Highway Patrol Dije yo Con esta carta Mejor dicho Dicen ¿Quién lo va a mantener? Un Highway Patrol Jamán Sello Y lo primero Que dijo el hombre ¿Cómo es posible Que un oficial De los Estados Unidos Esté manteniendo Un ilegal? Casi me dejan En Colombia Y a mí me dan Ese sobre lleno Todo grande Con papeles Yo ya venía En ese entonces Lo hablaba mucho inglés Un poquito Que todavía hablo ahorita Pero yo ya estaba Mejor dicho Entonando el himno Ya me creía Americano Hermano Cuando llego Y el oficial Me dice Excuse me Y me mandó Un cuartito Ay hermanos Por Dios bendito Y eso que mi esposa Ciudadana americana Y ya tenía Un niño De cuatro años Ciudadana americana Hermano Yo me agarré De lo que sabían En ese entonces Pero aún Al mejor Panader Se le quema El pan En el En el nombre De Jesús Solamente Tú y Jesús Solamente Yo y Jesús Sabemos Donde estamos En el nombre De Jesús Que quiere decir Mi madre Es una visita Ven Hermano La iglesia de Dios Cuánto le da una bienvenida A esta visita Usted quiere saber Que usted es Una flor Que adorna Hoy nuestra iglesia Con su presencia ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿Me, me, me, me? ¿Me, me, me, me? De Armenia Pero si les quiero decir algo Yo pensé que Estados Unidos Me respetaba los derechos humanos Yo fui a entrar El 27 de noviembre A este país Y me atrasaron Como si yo fuera Lo peor José Polonía Y yo solamente Me pegué del Señor Y yo le decía A Dios En tu palabra dice Que si yo confío en ti Tú me vas a salvar Perdóname Pero demuéstrame Donde está tu grandeza Me pusieron Me pusieron una esposa Yo no me podía ni parar Como si se fueran A la gente Y yo no sé Donde saqué la valentía Para decirle Al desgraciado ese Es una hija de Dios Y usted ya va a estar De esta iglesia Es palabras no Pero el nombre De su siga Perdón Señor Perdóname Me pusieron Como de película Yo estaba Me encerraron En un cuarto Pues cuando me llevaron El federal Y era un federal Y otro Y el otro me miraba Y el otro era un latino Pero yo no sabía Que era colombiano Y él me dijo Que si tenía derecho A guardar silencio Bueno Cuento como las películas